Yo soy Beatriz Robles, vengo de Argentina, de la Patagonia, Argentina. Hace seis días que estamos acá en Cartagena y realmente la experiencia del hotel fue muy linda, muy cómoda, la gente muy amable, el servicio hermosísimo. La verdad que nos encantó Cartagena y nos encantó muchísimo el servicio del hotel. Realmente volvería a este lugar y a este hotel.